Ya no sé qué hacer para que de una vez Dejes calmar mi sed en ti mujer Antes que la muerte me encuentre te quiero tener Ya no sé qué hacer para que de una vez Mis ganas no queden donde voy ya sabes Tal vez esta noche me encuentre solo búscame ¿Qué estás esperando? Ven a mí No es porque no quieras déjate sentir Ya no sé qué hacer para que de una vez Ya no sé qué hacer para que de una vez Dejes calmar mi sed en ti mujer Antes que la muerte me encuentre te quiero tener ¿Qué estás esperando? Ven a mí No es porque no quieras déjate sentir una vez más No es porque no... No es porque no me encuentro Gracias.